Gloria a Dios, Señor, y en la chera, pasa a los hombres, pasa Gloria a Dios, Señor, y en la chera, pasa a los hombres, pasa a los hombres que aman, Señor Te alabamos, te bendecimos, te adorramos, te alabamos, te bendecimos Te adorramos, te adorramos, te damos gracias, te damos gracias Por tu mensa, Gloria, Gloria a Dios, en las alturas, y en la chera, en la chera, pasa a los hombres, pasa a los hombres que aman, Señor Te bendecimos, alabamos, te adorramos, te adorramos, te alabamos, te alabamos, te damos gracias Te damos gracias, te damos gracias, por tu mensa, Gloria, Señor, Dios te sedes ya ¡Gracias! 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 Y en la cera, pasan los hombres, pasan los hombres, chiaman el Señor, solo tú, Señor del Santo, solo tú, Señor del Santo, porque tú, Señor del Santo, solo tú, Señor del Santo. ¡Gracias por ver el video!